¡Muñeca, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón! Parece que a tu corazón otro querer quiere consolarlo. Luchamos al balcón, en la tarde cuando el sol apagóse por tu luz y le abrazó la flor con el canto de tu voz. Tus lágrimas son con el dolor quemado, borrando la sonrisa de tu dulce pan. Yo sé que fue la rusa y la flor, más luego de mi curiosidad, y quiero así cumplir con tu valor. ¡Muñeca, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón! Divina, estás en tu dolor, otro querer quiere consolarme. ¡Muñeca, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón! ¡Muñeca, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón! ¡Muñeca, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón! En el rincón! ¡Nosotros somos la hija, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón! ¡Bravo! Gracias.